¿Por qué escalamos montañas sin aparente beneficio, cantamos acerca de sus majestuosos picos en nuestras canciones, y oteamos el más allá desde sus elevadas cumbres? ¿Cuánto tiempo atrás podrían haber existido estas conexiones, o forman parte de alguna manera de nuestra condición de seres humanos? En esta presentación, Montañas vivas en el arte rupestre ibérico, nos adentraremos en la mente paleolítica, que considero que es la nuestra, para examinar estas cuestiones y quizás encontrar relaciones cósmicas con las montañas que nos conecten a todos. En primer lugar, gracias por darme la oportunidad de hablar en la conferencia de The Arts in Society de este año. Me llamo Bernie Taylor, y mi trabajo explora los orígenes creativos e intelectuales de la humanidad a través del arte de la edad de hielo. Montañas vivas en el arte rupestre ibérico. Puede parecer una hipótesis atrevida. Creo que a Pablo Picasso le habría resultado curiosa. El artista español tenía una opinión similar cuando dijo, Al hombre se le ocurrió crear sus propias imágenes, porque las descubrió en el mundo que la rodeaba, casi formadas, ya a su alcance. Las vio en un hueso, en las superficies irregulares de las paredes en las cavernas, en un trozo de madera. Una forma podría sugerir una mujer, otra un bisonte. Picasso reconoció que algunas imágenes de las cuevas se basan en la pareidolia. Esa capacidad aparentemente única en la mente humana de encontrar rostros de personas y otros seres animales en las formaciones geológicas, las nubes y las constelaciones que se encuentran entre las estrellas. En mi presentación, Picasso y el arte perdido de la pareidolia, realizada en la conferencia de The Arts in Society del año pasado, hablé de cómo Picasso tomó prestadas imágenes de Altamira para utilizarlas en su obra de 1907, Las señoritas de Avignon. El artista de la cueva del Paleolítico Superior vio irregularidades naturales en la roca, que daban la impresión de ser cabezas de caballo, y luego las vistió con rasgos negros. Para comprobar esta hipótesis debemos viajar a otro lugar del norte de España y contemplar el Monte Sindoki, cuya cima está a unos 1.300 metros. Es probable que mi pronunciación de los nombres vascos no sea correcta, pero se han escrito correctamente en esta presentación. Sindoki es sagrado para el pueblo vasco, que ha habitado esta región al menos desde el Neolítico. Los orígenes del vasco son un enigma, ya que su lengua no está relacionada con ningún otro grupo lingüístico europeo. Los vascos creen que su deidad madre de la naturaleza, Mari, habita estacionalmente en Marisulo, una cueva de Sindoki. Marisulo significa literalmente cueva de Mari. Se puede ver la ruta de ascenso a Marisulo con la cueva marcada por la flecha azul. Esta cueva está en el otro lado de Sindoki, que vimos en la diapositiva anterior. Mari también habita en cuevas de otros dos montes sagrados vascos. Aunque las montañas, en general, son importantes para los vascos y están en las raíces su mitología de la creación, el Sindoki es una de las montañas más importantes de la cultura vasca. Esta imagen de Sindoki, marcada con la flecha roja, se obtuvo desde la posición indicada por la flecha amarilla. El fotógrafo tenía una vista hacia el oeste de Sindoki. Volveremos a esta cara de Sindoki en breve. Viajamos ahora a la Cueva del Pindal, en la cercana Asturias, España. El tiempo actual de caminata entre la Cueva del Pindal y Sindoki es de unas 55 horas, recorriendo 262 kilómetros. Google Maps utiliza 5 kilómetros por hora para calcular los tiempos de marcha. En la Cueva del Pindal se encuentra el panel principal, que tiene marcas rojas, líneas grabadas e interesantes irregularidades naturales. La mayoría de los paneles de la cueva en esta presentación fueron tomados por el prestigioso fotógrafo japonés, Takeo Fukawa. Se puede acceder a ellos a través de su página web, www.texnai.co.jp. Podemos descomponer el panel principal en algunos de sus elementos y encontrar rasgos naturales reconocibles de Sindoki. Esos rasgos muestran la apariencia de un elefante de colmillos estrechos y trompa baja. La montaña está viva en el sentido animista de la palabra. En la pared de la Cueva del Pindal hay un elemento rugoso de color dorado, marcado por la flecha azul, que parece ser una irregularidad natural y posiblemente lo que llevó al artista de la Edad de Hielo a trabajar la cara de este panel. Antes se ha señalado que el tiempo actual de caminata entre la Cueva del Pindal y Sindoki es de unas 55 horas. Hay una gran cantidad de espacio en las paredes de la cueva mucho más cerca de Sindoki que una caminata de 55 horas. Esta irregularidad del panel de la cueva está en la línea de lo que Picasso observó al llegar a la conclusión de que el hombre descubriría imágenes en el mundo que le rodeaba, casi formadas, ya a su alcance. Aunque esto es algo más allá de lo que Picasso había descrito. La pareidolia afuera de la cueva se proyecta en la pared de la cueva, donde hay una irregularidad natural similar en la roca. Cuando se amplía la vista del panel, la cabeza de un personaje inusual emerge de detrás del elefante. El personaje sale por encima y por detrás de la montaña y el elefante. Una flecha verde marca el lado derecho de su cabeza, el flujo de esta representación, que puede serpentear a través de la zona de guiones rojos pintada por el artista de la edad de hielo, como indican las flechas azules. Este personaje tiene el aspecto del viento y puede extenderse hasta la cima de la montaña representada. El personaje con apariencia de viento no forma parte de la montaña. Creo que este personaje es una representación del espíritu vasco Odei, que es el espíritu del trueno y la personificación de las nubes de tormenta. Odei es un agente de Mari. Este espíritu del tiempo parece salir del lado de la cueva de Mari. El elefante de colmillos estrechos puede ser otro personaje mitológico vasco. En la tradición vasca, Mari se transforma en otros seres, como el toro rojo cambiante que llaman a Aadze, para cumplir sus órdenes. Se cree que Aadze es un espíritu que habita en las cuevas. Cuando los elefantes y los mamuts lanudos abandonaron Europa tras el edad de hielo, los vascos pudieron haber sustituido al elefante con colmillos por el bóvido con cuernos. Puede que ambos sean toros, pero no de la misma especie. En este caso, tenemos un elefante con manchas rojas, lo que refuerza la conexión vasca. La irregularidad natural de color dorado se extiende por encima del elefante de Sindoki, como indica la flecha azul, y se tiene la impresión de que hay un segundo elefante más grande por encima de él. Dicho elefante estaría en parte por encima de la montaña. Se sabe que los habitantes de la edad de hielo manipulaban restos de elefantes, como los dientes, pero no encontramos sus huesos en el menú habitual. Los animales más representados en el arte rupestre de la edad de hielo no eran los que esta gente consumía habitualmente. Volveremos sobre este concepto más adelante. El panel principal es, como mínimo, descabellado. Hay líneas y superficies curvas que explorar, y más conexiones posibles. Ahora dirijamos nuestra atención a otra cueva del Paleolítico Superior. Viajamos desde Sindoki a la Cueva de las Monedas de Cantabria, España. Las monedas está en el Cerro El Castillo, que tiene una cueva del mismo nombre, entre otras. El tiempo actual de caminata entre Sindoki y la Cueva de las Monedas es de unas 44 horas. En la Cueva de las Monedas se encuentra el panel de las Máscaras, que parece tan enigmático como el panel principal del Pindal. En el panel de las Máscaras, encontramos la pareidolia del personaje del elefante que se visualiza en Sindoki, y los dos mismos que se representan en la Cueva del Pindal. El pico de la cabeza del elefante más pequeño está marcado por las flechas rojas, y la flecha azul indica la cabeza del elefante más grande en la sombra. El elefante más pequeño había sido identificado anteriormente como un mamut. También encontramos el individuo del viento, Odey, que viene de detrás de la montaña. También hay un teriántropo, una mezcla de ser humano y otro animal en el centro. Tiene orejas de zorro, y mira a través de una Máscara Mágica. Se podría considerar que sus orejas son élficas, en la jerga mitológica actual. Una segunda Máscara orientada hacia abajo se encuentra en el extremo derecho del observador. Este panel se tituló anteriormente, Panel de las Máscaras, basándose en la Máscara del Centro y en la impresión de Máscaras entre las líneas oscuras que lo rodean. Los personajes de Odey y de Orejas de Zorro parecen ser nuevos hallazgos. Se habían vuelto a encontrar estos personajes espirituales en los tiempos modernos, pero ¿eran demasiado controvertidos para discutirlos? ¿O bien, no se disponía anteriormente de los datos necesarios para analizar más a fondo estas imágenes? A veces me planteo estas preguntas. Aquí tenemos una fotografía en blanco y negro demasiado recortada, que parece ser un dibujo de la misma de un estudio de la Cueva de las Monedas de 1972. Aquí termina la interpretación. Las interpretaciones en la mayoría de las imágenes del Paleolítico Superior Ibérico se hicieron décadas antes de 1972. Tenemos mucha más información visual con la que trabajar, utilizando la tecnología y las técnicas fotográficas actuales. Esas líneas oscuras sobre el brazo derecho extendido de Odey son flora, como una retama alada marcada por las flechas rojas, una gran hoja de arce marrón indicada por las flechas azules, y una dispersión de enebros españoles que soplan con el viento. Se percibe una ráfaga de aire que mueve la flora. Este panel tiene el aspecto de una escena de finales de verano, quizá al atardecer o justo antes del amanecer, cuando no se ven los colores de la flora. Ahora hemos establecido vínculos de colaboración entre los personajes vascos representados en las paredes de dos cuevas del Paleolítico Superior y una montaña aún sagrada de la región. Continuando nuestra investigación sobre la hipótesis de la montaña Pareidolia-Arte Rupestre, viajamos a Picapeña-Mereya, que se encuentra en Asturias, España. Picapeña-Mereya es una montaña bastante baja, de 763 metros, pero con mucho carácter. Los montañeros de la región se refieren a este pico como el pequeño Servino, basándose en una geometría similar a la del Servino de los Alpes. Hay una colina redondeada a la izquierda del espectador conocida como Pendendo. La foto de Picapeña-Mereya, de la imagen anterior, señalado aquí con la flecha roja, fue tomada cerca de Ales, indicado por la flecha amarilla. El fotógrafo tenía una vista hacia el este de Picapeña-Mereya. Podemos saber más sobre cómo se veían los pueblos de la Edad de Hielo a Picapeña-Mereya en la Cueva de las Chimeneas, en el Monte del Castillo, que está a unas 14 horas de caminata. Picapeña-Mereya tiene cierto parecido con un panel de la Sala de las Pinturas de la Cueva de las Chimeneas. Me he tomado la libertad de llamar a esta escena Panel de los Osos, a falta de un nombre conocido. ¿Podéis ver los osos? Si alguien conoce otro nombre, que se ponga en contacto conmigo. Puede que nuestros ojos se hayan visto atraídos inicialmente por las fuertes líneas negras del panel. Pero, si apartamos la mirada de ellas, emerge en relieve una infeliz madre osa con al menos un cachorro en la cabeza. Las patas delanteras de la madre osa están inmóviles. Parece estar buscando algo. Debajo de la osa se encuentra una tos alpina, un ave común en la región, que la mira. Puede tratarse de una escena de un mito. Los osos y las líneas oscuras parecen parecerse a Picapeña-Mereya y al pendendo inferior en primer plano. La osa tiene un toque de blanco en el hocico que puede representar la nieve, y el blanco de la montaña. Podemos ver un mayor parecido con este primer plano de la montaña, incluso los rasgos de la mancha de oso que tiene en la cabeza. Sin embargo, la osa parece salir de la montaña como si formara parte de la formación geológica y del cielo al mismo tiempo. Volveremos a este concepto más adelante. Es posible que podamos encontrar más respuestas a esta disposición de los ojos y las montañas a través de estos dos paneles en la Cueva de las Monedas y la Cueva de Venta a la Perra. Ambas están a dos días de camino desde Picapeña-Mereya. También he llamado a cada uno de ellos Panel de los Osos, en ausencia aparente de otros nombres conocidos. ¿Puedes contar los osos? Volvemos a encontrar a una madre osa con al menos un cachorro debajo de ella. Parece que está empujando de forma protectora a las fieras que tienen los dientes clavados en algo. Hay fuertes líneas oscuras delante y detrás de ella. Observemos más de cerca la cabeza de la madre osa cuyo hocico se encuentra con la flecha azul. Tiene un toque de blanco en el hocico que puede representar el tema de la nieve y la sección blanca de la montaña como encontramos en la madre osa de las chimeneas. Observa su pata derecha con garras y levantada sobre el lomo de una guiena indicada por la flecha roja y la pata izquierda metida debajo con la amarilla. Está protegiendo al menos a un cachorro acurrugado. Este cachorro puede identificarse por su oreja izquierda marcada por la flecha roja y su pata delantera derecha indicada por la flecha amarilla. La oreja de este cachorro se había documentado previamente como la del único oso del panel lo que me llevó a examinar la imagen más de cerca. El brazo de un segundo cachorro puede estar en las fauces de una guiena como se indica con la flecha azul. Gracias a los avances de la fotografía digital ahora tenemos una visión de estos paneles rupestres que ha recorrido un largo camino desde las linternas y los cuadernos de dibujo. Veamos más de cerca esta manada de guienas hambrientas. La línea negra representa sus pelos dorsales erizados. Una guiena parece estar tirando del segundo cachorro de oso. Puedes ver la oreja derecha de la guiena y debajo de ella las pupilas negras de los ojos blancos como marca la flecha roja. Los dientes rechinantes grabados en marrón y blanco están indicados por la flecha amarilla. Se trata de una escena dramática que se podría visualizar en una recreación ceremonial. La osa sale de la pica Peña Mereya y las guienas se forman en la colina baja dependiendo. Las líneas oscuras dan forma a las montañas como las que encontramos en las chimeneas. Las montañas parecían seres vivos desde una perspectiva animista. Volvemos a encontrar a nuestra madre osa en la cueva de Venta la Perra en una postura similar a la de la osa de las chimeneas. En esta imagen tiene dos cachorros de oso identificables a su espalda. El hocico de la osa tiene un toque de blanco para representar la nieve y quizá la cara blanca de la montaña. El cachorro que mira hacia la izquierda del espectador fue identificado durante la primera investigación moderna de la cueva en 1904. La madre osa ilustrada y el otro cachorro que mira en la dirección opuesta parecen haberse agrupado con el anterior cachorro observado. En Pica Peña Mereya y Pendendo no vemos las fuertes líneas negras como en los paneles de osos de las chimeneas y las monedas. Aún así, hay una irregularidad natural en la pared de la cueva marcada con la flecha roja que se asemeja a la sección superior de Pica Peña Mereya con la cabeza del oso asomando como indica la flecha amarilla. Un oso en pie tiene muchas características físicas similares a las del ser humano. Antes competíamos por los mismos recursos alimenticios y este ser animal cuida mucho de sus crías. Tanto es así que hoy en día seguimos utilizando arquetípicamente el término madre osa para referirnos a las madres humanas protectoras. Desde un punto de vista espiritual el oso también tiene estaciones dentro de su estrategia vital por lo que este ser animal hiberna en una cueva de invierno entrando así simbólicamente en el inframundo y luego emerge o renace a finales de invierno o principios de primavera. Estas escenas de paneles de cuevas son de osos madre protectores en la nieve ligera que han salido de una cueva a finales de invierno. Al estudiar fotografías de montañas del norte de España observé que muchas montañas tienen rasgos de elefante como los que se encuentran proyectados en las paredes del pintal y las monedas. Tanto los elefantes de el pintal como los de las monedas también parecen tener grandes elefantes encima que no vemos en Sindoki. Creo que la respuesta no está solo en la pareidolia encontrada en las montañas sino también en sus posiciones relativas respecto al cielo nocturno durante la estación representada. Ten en cuenta que los artistas rupestres habrían estado mirando hacia el este en pica peña merilla durante el final del invierno. En esta imagen generada en Starry Night Pro 8 un paquete de software utilizado por astrónomos profesionales y por planetarios podemos retroceder en el tiempo y mirar hacia el este en pica peña merilla para ver lo que habrían visto los artistas rupestres en aquella época y lugar. Observa cómo la osa mayor marcada por la flecha roja habría sido vista al encontrarse con el amanecer. Aquí vemos a la osa mayor representada tal y como los antiguos griegos encontraban su forma. Quizá los artistas de la Edad de Hielo ilustraron sus líneas de forma diferente. Recordemos esta misma dirección representada que los osos miran en los tres paneles de la cueva. ¿Y si la madre osa fue dibujada al revés por el artista de la Edad de Hielo durante el final del invierno? Los pueblos indígenas de todo el mundo animan las estrellas de la osa mayor de diferentes formas mientras la osa viaja a través de las estaciones. Las cabezas de las osas madre de las chimeneas y de la cueva de venta a la perra encajarían perfectamente en la cola de la osa mayor representada actualmente y en su pata trasera derecha. El brazo delantero de la madre osa de las monedas podría haber sido representado por la larga cola de la osa mayor. Debo señalar que los osos no tienen colas largas lo que ha sido una curiosidad entre los astrónomos antiguos y modernos para las estrellas de la osa mayor. Utilizando de nuevo el programa Starry Night Pro 8 aunque esta vez con una vista hacia el oeste observamos cómo habrían visto los artistas rupestres Indoki en su tiempo y ubicación. Observa las estrellas prominentes que enmarcan los cuernos de Tauro tal como los antiguos griegos representaban la constelación. Los cuernos representados de Tauro se asemejan mucho a las patas traseras y a la pareidolia de la trompa del elefante en Sindoki ya que la montaña se habría visto fundida con el amanecer. Tanto la osa mayor como Tauro se conocían entre los pueblos auriniacienses hace unos 34.000 años en el norte de España como se muestra aquí en otras conferencias que se pueden encontrar en mi página web. Hemos pasado de la teoría del arte de la astronomía o los movimientos de los cuerpos celestes son el núcleo de la teoría del arte. Las montañas están vivas no sólo en el reino terrestre sino también en el mundo celeste. Podemos imaginar lo mágicos que habrían sido estos encuentros de los reinos para los pueblos de la edad de hielo. Tan mágicos que los artistas de las cavernas proyectaban luego la vista en su inframundo de las paredes de la cueva para completar la experiencia trascendental y quizás continuar espiritualmente el ciclo anual de la vida. ¿Recuerdas Saltería Antropo de Orejas de Zorro de la Cueva de las Monedas que mira a través de la máscara mágica de las maravillas de su cosmos? Este personaje es probablemente un iniciado en su viaje de descubrimiento en el que nos hemos convertido al mirar a través de su máscara mágica. Aquí, en esta interpretación psicológica, donde lo sagrado y los científicos son uno. Donde nos encontramos con el cosmos a través de la mente paleolítica que sigue siendo la nuestra. Gracias de nuevo por la oportunidad de hablar en la conferencia de este año. Gracias.